En este ejercicio de cinética química vamos a aplicar la aproximación al estado estacionario para determinar la ecuación de velocidad para la reacción de diazotación de la anilina, la cual se va a transformar en una sal de diazonio. Nos proponen un mecanismo en el que el ácido nitroso se protona generando un intermedio que a continuación es el H2NO2+, que a continuación genera otro intermedio de reacción, el NOBr, y este por reacción con la anilina nos genera la sal de diazonio, que tiene aquí un error, esto es N2+, agua y bromuro. El bromuro va a actuar como catalizador en la reacción y tenemos que comprobar que la velocidad obtenida a partir de este mecanismo se corresponde con la ecuación de velocidad que nos muestra el problema. Como no conocemos la etapa lenta vamos a aplicar la aproximación al estado estacionario y para ello vamos a definir la velocidad de la reacción para un reactivo o producto. Vamos a elegir uno que aparezca lo mínimo posible en el mecanismo, por ejemplo podemos elegir para definir la velocidad la sal de diazonio, aparece solamente en la última reacción. También puede ser una buena idea el utilizar la anilina puesto que también aparece solamente en esta última reacción, de esa manera nos va a ser más sencillo el escribir la ecuación de velocidad. Por tanto vamos a ir escribiendo la ecuación cinética. Ahora, la velocidad de la reacción nos viene dada por velocidad igual a constante, bueno vamos a definirla primero para la reacción global como la variación en el tiempo, variación de la sal de diazonio, C6H5N2+, variación de la concentración de la sal de diazonio en el tiempo. Como es un producto lo pongo positivo, esta variación en el tiempo de la concentración de la sal de diazonio viene dada por, según el mecanismo, ahora nos fijamos en el mecanismo, y esa sal aparece solamente en la última reacción. Y la velocidad con la que esa sal se forma es la constante cinética de esa etapa, caso 3, por concentración de los reactivos que son NOBr y por la concentración de la anilina, C6H5N2. Bien, ya tenemos aquí la ecuación de velocidad, pero tiene un pequeño problema, y es que depende de un intermedio, el NOBr. Por tanto vamos a aplicar la aproximación al estado estacionario, a este intermedio, para eliminarlo de la ecuación de velocidad. Y para ello escribimos que la variación del intermedio del NOBr en el tiempo es cero. El NOBr se mantiene constante en el medio y por tanto su variación podemos suponer que es nula. A esta aproximación se le conoce como aproximación al estado estacionario. Vamos viendo en el mecanismo con qué velocidad se forma y descompone el NOBr. La primera reacción en la que aparece es la segunda y forma el intermedio a una velocidad que es constante de velocidad K2 por concentración de reactivos que es el H2NO2+, y por el bromuro, que actúa de catalizador en esta reacción. Por otro lado, el NOBr descompone en la tercera etapa, por tanto vamos a poner menos, descompone a una velocidad que es K3 por concentración de NOBr y por concentración de C6H5NH2. La velocidad depende sólo de los reactivos de la etapa elemental y de la constante de velocidad. Bien, vemos que en esta aproximación al estado estacionario obtenemos una relación de la que podemos despejar el NOBr, pero nos va a quedar en función de un segundo intermedio que es el H2NO2+. Y de nuevo tendremos la ecuación cinética en función de un intermedio. Para evitarlo vamos a escribir también la aproximación al estado estacionario para el segundo intermedio, que es el NOBr, el H2NO2+. Y escribimos lo mismo, la variación de la concentración del H2NO2+, en el tiempo, es también cero, por tratarse de un intermedio. ¿Con qué velocidad se va formando y descomponiendo ese intermedio? En la primera etapa el H2NO2+, se forma a una velocidad que es constante cinética de esa etapa, por concentración de protones y por concentración del HNO2. Por otro lado, como la etapa es reversible, la inversa descompone el H2NO2+, a velocidad K-1, por el reactivo, que en este caso es el producto de la etapa H2NO2+. Y por otro lado, en la segunda etapa tenemos también ese intermedio como reactivo, por tanto se va a descomponer a velocidad K2 por H2NO2+, y por bromuro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es despejar el intermedio de esta segunda ecuación. Lo vamos a despejar de aquí, y una vez despejado lo vamos a sustituir en la ecuación de arriba. De manera que la ecuación de arriba nos va a quedar función exclusivamente del NOBr, el único intermedio que va a tener va a ser NOBr, y lo vamos a llevar a la ecuación de velocidad. Así conseguiremos una ecuación cinética independiente de intermedios. Bien, pasamos a despejar y a sustituir en la ecuación de variación del NOBr en el tiempo. Sacamos factor común al H2NO2+, y pasamos estos términos, ambos, los vamos a pasar sumando a este lado de la igualdad. Perdón, sumando, sumando a este lado de la igualdad, sacamos factor común al H2NO2+, y obtenemos una expresión como esta. H2NO2+, que multiplica A, esto nos queda en el numerador, K1 por protones por HNO2, por el ácido nitroso, y abajo en el denominador nos va a quedar una K-1 más una K-2 por bromuro. Al sacar factor común a lo que subrayé, nos queda ese denominador positivo, puesto que paso esos términos al lado izquierdo de la igualdad. Bien, y ahora pasamos a sustituir esta expresión, la vamos a sustituir en esta ecuación, la vamos a sustituir aquí, ahí, la sustituimos ahí. Y despejamos a continuación el ONBr. Por tanto, la ecuación que señalo nos queda de la siguiente forma, 0 igual a K2, y paso a sustituir todo este término, toda esta expresión, arriba. K1 por protón, partido de HNO2, partido de K-1, más K2 por bromuro. Copio el bromuro también, multiplicado por bromuro, y termino copiando este segundo término de la ecuación, K3, 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 ONBr, y C6, H5, NH2. Bien, y ahora despejamos el NOBr, única incógnita de la ecuación. Para ello, voy a pasar este término sumando a este lado, y despejo el ONBr, ONBr igual a... Bien, pasamos todo el término a este lado, y nos va a quedar... Nos va a quedar, voy a copiar esta parte de aquí, igual que está, K2 por K1, por protones, por nitroso, partido de... y voy a dejar aquí un espacio, partido de K-1, K-1, más K2 por bromuro. Y, al despejar el NOBr, pasa la K3 y la anilina, dividiendo aquí. Por lo tanto, me queda de denominador K3, y me queda concentración de anilina, de C6, H5, NH2. Nos va a quedar ahí la concentración de anilina dividiendo. Y bien, y una vez que tenemos esto, pasamos a sustituir toda esta expresión en la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad que tengo aquí arriba, que es K3 por NOBr por C6H5, NH2. Por tanto, voy a copiar K3, sustituyo toda esta expresión aquí, y lo multiplico por anilina. Muy bien, por tanto, la velocidad de la reacción va a venir dada por... V igual a K3, copio la constante K3 que comentábamos, y ahora toda la expresión del NOBr. Ya tengo la K3, y ahora copio toda la expresión del NOBr y la multiplico por anilina. Muy bien, K3 por toda esta expresión, K2 por K1 por protones por HNO2 partido de K3 por C6H5NH2, que multiplica a K2 por K2 por BROMURO, y por concentración de anilina, de C6H5NH2. Muy bien, y ahora pasamos a simplificar la anilina con la anilina, y la K3 se nos va con esta K3 del denominador. Y por tanto, la expresión nos queda V igual a K2 por K1 partido de K-1 más K2 por BROMURO. ¡Uff, me comí un BROMURO! Me comí un BROMURO aquí. Al despejar, me comí aquí un BROMURO. Este BROMURO. Que va aquí multiplicando. Estupendo. Ahora, ya lo tengo. K2, esto es la constante de velocidad. Y va multiplicada por protón, concentración de protón, de HNO2 y de BROMURO. A toda esta expresión la podemos llamar K, constante cinética de la radiación global. Y si comparamos esta expresión con la que nos pedía el problema, o con la que nos da el problema, vemos que nos coincide. La ecuación de velocidad es la constante cinética K por protones, por HNO2 y por BROMURO, donde la constante cinética K queda determinada, como nos pide el problema, y va a ser función de la concentración de BROMURO que actúa como catalizador. Y es el producto de K2 por K1 partido de K-1 más K2 por BROMURO. Esa es la ecuación de velocidad. Creo que está bien todo el desarrollo. Lo vamos a repasar en un momento. Tenemos una reacción global, cuya ecuación de velocidad nos dice que es K por protones por HNO2 y por BROMURO, con un mecanismo como este. No conocemos el paso limitante, por tanto aplicamos la aproximación al estado estacionario. Lo primero que vamos a hacer es definir la velocidad para un reactivo producto. Elegimos la sal de diazonio y definimos la velocidad de la radiación global como la variación de la sal en el tiempo. Aparece en la tercera etapa y, por tanto, esa velocidad va a ser igual a K3 por los reactivos de esa etapa, ONBR y anilina. Y a continuación pasamos a eliminar los intermedios de la ecuación de velocidad, aplicando la aproximación al estado estacionario. La variación de ONBR en el tiempo es igual a la formación del ONBR a través de la segunda etapa, K2H2NO2 por BROMURO, menos descomposición del intermedio a través de la tercera etapa con velocidad K3 NOBR anilina. Aparece un nuevo intermedio que es el H2NO2+, y lo eliminamos aplicando de nuevo la aproximación al estado estacionario. En la primera etapa el H2NO2+, se forma con velocidad K1 protón nitroso, descompone con velocidad K-1 por H2NO2+, y a través de la segunda etapa descompone a velocidad K2 H2NO2+, BROMURO. Despejamos de esta segunda aproximación al estado estacionario la concentración de H2NO2+, pasando segundo y tercer término a la izquierda, sacando factor común al H2NO2+, queda arriba K1 protones HNO2 y abajo quedará el K-1 y el K2 por BROMURO, sumando. Pasamos a sustituir esta expresión aquí arriba y copiamos el valor de la misma y despejamos el ONBR pasando este término a la izquierda. Pasa positivo, despejo el NOBR, por lo que K3 y anilina pasan dividiendo. Ahí tuve un error, me comí el BROMURO. Y a continuación esta expresión la llevamos a la ecuación de velocidad que acabamos de definir aquí arriba. La llevamos a esta expresión de la velocidad. Aquí K3 por la concentración de ese intermedio por anilina nos da la velocidad. Por tanto, K3, todo esto es la concentración del intermedio y la anilina. Se simplifica K3 con K3, anilina con anilina y el resultado es esta ecuación de velocidad donde esta parte de la misma representa la constante de la radiación global. K3, anilina con k3, anilina y el resultado es esta expresión del intermedio por anilina. ¡Gracias!